Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta y gracias a Dios hemos casi terminado esta semana. Ayer estábamos celebrando la solemnidad de lo que es el Sagrado Corazón y hoy celebramos una fiesta también muy importante que es el Corazón Inmaculado de María. Escuchemos el Evangelio y veamos cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, algo que podamos poner en práctica el día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 2 versículo 41 al 51. Escuchemos con atención. El Señor está con ustedes. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlos, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer yo estaba buscando un poco de material para mi reflexión. Y entre tanto de lo que encontré y estuve leyendo, encontré unas palabras que me gustaría compartirlas con ustedes. Las palabras que creo que son muy bonitas y que en verdad nos ayudan a reflexionar y examinar nuestra vida. Cómo está nuestra relación con nuestra madre, con nuestra madre del cielo y con nuestra madre terrena. Y es que a veces, ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros imaginar que caben en el corazón de una madre? El evangelio de hoy nos dice que María, su madre, conservaba todo esto en su corazón. Es lo que hacen muchas madres o todas las madres. ¿Cuántos silencios quizá, pero cuántas miradas atentas, con los oídos bien abiertos? Y no es la curiosidad, sino la sintonía de un corazón lleno de amor, que sabe estar siempre en conexión con aquellos a los que ama esta madre. Como todo, no son perfectas, pero cuántas veces quizá, rendidos de nuestros pesares, nos atrevimos a ir a contarle, a desahogarnos, a traer y ponerle ahí nuestro corazón en frente de nuestra madre, y ella con pocas palabras y mucho silencio, nos dice que quizá ya lo sabía. O nos da un consejo, o nos pide disculpas, o nos pide perdón. Por eso el evangelio nos repite ese acerto en varias ocasiones, conservaba todo en su corazón. Cuando llegaron los pastores en Belén, cuando aparecieron los magos de Oriente, cuando Jesús se quedó en el templo. Si Lucas pudo contarnos tantas cosas quizá del nacimiento y de la infancia de Jesús, probablemente lo recibiría de María, porque estuvo, convivió con ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer eso, que en verdad Lucas escuchó mucho de lo que María compartió de su vida? Ya que él nos dice que indagaba cuidadosamente sobre la vida de Jesús. Él buscaba cada detalle. Y en esa sintonía de amor de María con Jesús, la veremos luego aparecer puntualmente en distintos momentos del evangelio, o de los cuatro evangelios. La veremos en Cana, atenta a lo que es las necesidades de la gente en aquella boda, en aquella carencia de vino. La veremos aparecer en medio de la multitud que escuchaba a Jesús para intentar acercarse incluso con dificultad, pero allí será presentada como la mejor discípula, porque sabe escuchar, sabe plantar en su corazón aquellas palabras que Jesús decía. ¿La veremos en el camino del dolor, en las calles de la amargura, al pie de la cruz, cuando Jesús está siendo ajusticiado, cuando está siendo crucificado? Porque una madre no puede faltar. Por muy doloroso que sea, en momentos tan trascendentales o tan duros del hijo, aunque estén llenos de tragedia, de dolor. ¿Cuántas cosas las madres no han guardado en su corazón? Imagínate María, hoy no lo dice. Por eso hoy la iglesia, tras haber celebrado ayer el amor de Cristo manifestado en su corazón, quiere fijarse en el corazón de la madre, para sentir esa influencia de ese amor que ella nos transmite, que ella obtuvo de Dios. Hoy celebramos el corazón inmaculado de María, pero sobre todo sabiendo que en ese corazón inmaculado de María estamos nosotros, ahí estamos como sus hijos, y nunca nos va a faltar ese amor de madre, no somos huérfanos, decía el Papa Francisco, porque tenemos a María. Ayer, como les decía, celebramos el corazón, el sagrado corazón, que es el sagrado corazón, te puedo decir, como decías en Agustín, es la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el sagrado corazón de Jesús, las sagradas escrituras. Y el inmaculado corazón de María es el sí a esas escrituras. Hermanos, crezcamos día con día, seamos capaces de entrar en sintonía de amor con ese corazón de María. Madres, aprendan, fortalézcanse, enséñennos a vivir, enséñennos a ser mejores. Madres, ¿cuánto tenemos que aprender del corazón de María? ¿Cuánto tenemos que aprender del corazón de nuestras madres? Que como ella, plantemos también nosotros la palabra de Dios, que digamos ese sí a la palabra de Dios, que plantemos cada semilla que escuchamos del Evangelio en nuestro corazón, para que haga, para que dé fruto, para que haga vida. Hoy, estamos invitados a eso, a pedirle a María que sea nuestra madre, pero que también camine con nosotros, que tengamos nuestros oídos bien abiertos, atentos a ella, pero también con un corazón disponible, que allí donde aparezca el dolor, sepamos nosotros estar como lo estuvo María, al pie de la cruz de Jesús. Porque bien sabemos, hermanos y hermanas, que nuestro corazón será depósito de esos dolores, de muchas angustias. Pero también en ese corazón tenemos que estar abiertos a vivir una solidaridad, a sabernos ayudar. ¿Cómo? Escuchando lo que Jesús nos dice, ¿Cómo? Diciendo ese sí a la palabra, al mensaje de amor y de unidad que María nos transmite. Estemos en sintonía con ese corazón de María que nos trae tantas esperanzas, a los caídos, a los derrotados, que fortalece nuestro corazón día con día. Estemos en sintonía con el corazón de María, ese corazón maternal. Que sea esa sintonía que transforme nuestro mundo, que sea ese sí que transforme nuestras vidas. Que hagamos lo que ella nos dice. Escúchenlo, hagan lo que Él les diga, refiriéndose a Jesús. Y hoy es lo que María nos enseña. Es lo que María les enseña especialmente a ti como mujer, a ti como madre. Porque ustedes tienen un poder y una capacidad de cambiar el mundo. Que cada día aprendan más del corazón de María. Y que nosotros como hombres nos dejemos abrazar por ese amor maternal. y ese amor maternal nos ayude a madurar día con día. Amén.